Buenos días, empezamos con la clase de lenguaje para la salud de América. Colocamos fecha de la semana. Hoy día estamos jueves 7 de mayo de 2020, valor responsabilidad, semana 5. El tema de hoy es el multilingüismo. Como su nombre lo dice, múltiples son varios, lingüismo viene de lenguas. Tú ya sabes que en tu Perú, pues, existen muchas personas que hablan distintas lenguas, ¿no? Eh, obviamente la mayoría habla el castellano, pero también se habla el quechua, eh, también se habla la himara. Y en la zona amazónica hay muchas lenguas amazónicas que según la constitución se reconocen como oficiales, ¿no? Sin importar el lugar donde sea. Entonces, ¿qué es lo que se pretende en la constitución? Obviamente es que haya un respeto por las demás personas, por la lengua que utilizan y obviamente por la cultura a la cual pertenece. Veamos algunos datos interesantes. En el contexto, acuérdate que teníamos un Perú por hispánico donde había diversas culturas. Acuérdate de que antes de los incas, pues, también teníamos la cultura nazca, la cultura moche, la cultura huari, muchas culturas. Y obviamente eso refleja nuestra riqueza cultural, ¿no? Cada una tenía sus costumbres propias, ¿no? Sus mismos, este, dioses propios, ¿no? Y demás. En el siglo XVI, obviamente, se da la invasión española y se impuso el castellano, ¿no? Antes, pues, nosotros no utilizábamos el castellano, ¿no? Tenían la propia lengua, que era el quechua, y otras lenguas también. En la actualidad, las lenguas amerindias se están exigiendo. Ahora, tenemos que aclarar. Amerindia se refiere a que son propias oriundas de nuestro Perú. Y las lenguas no amerindias serían lo contrario, ¿no? Es decir, las lenguas extranjeras. Entonces, como el castellano viene de España, está dentro de la clasificación de lenguas no amerindias. Acá en medio tenemos lo que es el concepto que ya habíamos mencionado con otras palabras. El multilingüismo es la coexistencia de varias lenguas en un solo territorio. Ahora, dentro de nuestras familias lingüísticas peruanas tenemos 18. Y acá vemos lo que es la división. Tenemos familias de lengua amerindias amazónicas. Amerindias, acuérdate que es propio de nuestro país. Tenemos 16. Se dividen, mira. La familia eraguá, campachanica. La familia quibalo, aguaduna. La familia pan, chipibo, conico. Por la otra columna tenemos la familia de lenguas amerindias andinas. En este caso tenemos dos. Tenemos la familia aru. Dentro de ella tenemos el aimara, el kauqui, el jacara. Otra familia que también tenemos es la familia quechua. Y bueno, se divide a sube, ¿no? En norteño, en central, en sureño, en selva. Probablemente en la selva propia de Perú. Acuérdate que también en otros países hay selva. Y también, pues, es hablar en Ecuador, en Bolivia. Entonces, acuérdate que tenemos una gran diversidad de lenguas, ¿no? Lo que obviamente se desea es que estas lenguas no se extingan. Porque refleja la visión propia de una cultura, ¿no? Las costumbres propias de una cultura. Si se extinguen la lengua es porque obviamente estos hablantes han huerto, se han extinguido y ya no van a reflejar la riqueza propia de su cultura, ¿no? Entonces, desde el gobierno lo que se intenta es que esas lenguas no se extingan, que hablen en su lengua nativa. Pero como tú puedes ver, muchas personas al venir a la capital, a Lima, por hacer diversos trámites e instituciones, lo que ellos quieren o los padres de ellos quieren es que también utilicen la segunda lengua que es el castellano. Porque saben que les va a dar mayores oportunidades, no solo en el ámbito educativo, también en el ámbito laboral, ¿no? U otros ámbitos. Ahora, veamos las conclusiones. Nuestro país es único por ser considerado multilingüe, es decir, varias lenguas, y pluricultural, igual, ¿no? Varias culturas. Actualmente existen 40 o más lenguas distribuidas en distintas familias lingüísticas en nuestro territorio. Dentro de este grupo de lenguas se encuentra el quechua, y esta puede ser empleada en cualquier contexto o situación. Según el hablante lo requiera. Entre las lenguas extranjeras tenemos, como ya te decía, ¿no? El castellano, español, el japonés, el chino, el inglés, el francés e italiano. Ahora, acuérdate que el castellano es, digamos, como muy cercano al francés e italiano. Comparte muchas de las palabras, ¿no? O muchas de las raíces o lexetas. Entonces, dicen que fácilmente nosotros podríamos aprender el italiano, el portugués, ¿no? O el francés. Ahora, el idioma que, digamos, está no solo de moda, sino porque es un idioma internacional, obviamente, pues, es el inglés, ¿no? Y muchos universitarios o personas de colegio, pues, estudian esta segunda lengua. Bueno, acuérdate que como es su segunda lengua, para algunos no es tan fácil, ¿no? ¿Qué es lo recomendable? Que si aprendes la segunda lengua, pues, sea desde pequeños, ¿no? Así, poco a poco, van a estar adaptándose, van a conocer todo lo que es la morfología, la sintaxis, propio del SMB1. Entonces, si tú deseas, obviamente, parte de cada uno, ¿no? Deberías aprender una segunda lengua, la lengua, obviamente, que tú desees, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a lograr que tú tengas una visión de vida diferente, ¿no? Tu filosofía de vida va a ser más amplia. No se va a traducir solo, pues, a lo que vivimos en este país. Y, obviamente, en el futuro se desea que las personas, pues, salgan, ¿no? Vayan a otros países, aprendan nuevos idiomas, conocen nuevos lugares. Y hay algunos que, obviamente, hasta se establecen en otros países. Bueno, chicos, espero que estén bien.